Las colocan acostadas, unas cerquitas de otras en el sótano del barco, tan pegaditas como si fueran a jugar el urioré. Juanwe mira a sus dos compañeras de hombros, una a la derecha y otra a la izquierda. Todas respiran con el mismo espanto y vacilación. Entran hombres, aquel lugar tan oscuro y tan encajonado en la parte inferior de la barcaza, con órdenes de marcar con fuego a todas las cautivas. Usan unas letras de hierro caliente con las iniciales de quienes de seguro pasarán a ser los nuevos dueños. Los seres ancestrales no las liberan. No hacen acto de presencia a pesar de haber sido convocados con todas las fuerzas. Tampoco asoman las nuevas deidades que adoran los chamanes de sus captores, aquellos que visten sotanas, usan un emblema en cruz y lanzan un líquido bendecido con rezos. No hacen acto de presencia a Orún, Olodumare, Baba y Ya, ni las diosas que aún están en la tierra, ni los verbos conjugados desde el cielo, ni los sabios del mal, ni las esencias ancestrales de culto. Olorumare, Olorumare, Onibode, Norumare, desaparece, ibí y ye, atí y cu desaparecen. No se vislumbran los espíritus de los rituales del río, ni el paso por la compuerta, ni la pintura de rojo para la danza, no más nacimiento, vida o muerte. Y los miedos de todas ellas, hermanas, se reducen a esto. ¿Quién diseñará nuestro posible retorno? ¿Quién nos abrazará en el atunguá si hemos sufrido tanto? ¿Cuándo volveremos a ser libres para el Uriore?